Música Bueno que tal a todos gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y el día de hoy les traigo una fantástica noticia Puesto que ya tenemos la próxima skin de temporada Que llegaría a MOBA LEGENDS BAM BANG Y en este caso sería la skin de Aulus Una skin la cual está bastante bien adaptada Sobre todo en cuanto a sus poderes Y también la jugabilidad dentro de las partidas clasificatorias En MOBA LEGENDS BAM BANG O en cualquier modo de juego en el cual Ustedes desean utilizar a este personaje Para poder subir de rango o ya sea para divertirse Sin problema alguno Para ir a verlo vamos a ir hacia la galería Y aquí como pueden ver ya tenemos la imagen inicial La primera fotito de este personaje Que tendríamos con la nueva skin de temporada Se ve bastante genial la verdad Le cambian la temática de lo que usualmente tiene Una barba roja, una barba un poquito blanca Nada más El martillo también le ponen como que de un color turquesa Un poco rojo O sea juegan con el turquesa, el azul, el blanco y el rojo Básicamente en base a eso Está elaborado esta skin Si vamos a ver los diseños de primera mano Vean o sea esta vendría a ser la imagen Se le ve a un luz mucho más molesto de lo habitual Pero igual se le ve genial O sea vean el arma Vean la misma personalidad del personaje Se ve recontra reflejada Hasta en su ropa Le ponen una armadura media marrón Así de cuerito Como si fuera un poco más salvaje De lo que usualmente suele mostrarse dentro del juego Esta es la parte de atrás del personaje También se ve genial Igual todas sus armas, su equipamiento La armadura se ve realmente bastante cool Ok Estas son unas imágenes de Otep Gaming Los créditos son de él Si quieren pueden ir a revisar también en su canal Lo del personaje Donde se ve de mejor manera Como sería el héroe Utilizando sus poderes Se vean por ejemplo acá Esta sería su segunda habilidad Recordemos que él puede lanzar una especie de martillazos Hacia los personajes del equipo enemigo Infligiendo daño en área Los poderes serían con una estela media verde turquesa O sea se está manejando Como que esa caracterización para este personaje Y en cuanto a la primera habilidad Que recordemos que aumenta su velocidad de desplazamiento de Aulus Pues se vería también de este color medio verde turquesa O sea sería esa la temática de la gama de colores Que manejaría en este caso La nueva esquina temporada de Aulus Nada mal Y en este caso también vemos aquí la segunda habilidad Cuando vuelve a golpear el suelo Nada mal Se ve también realmente genial Aquí también está el golpe en el suelo También se ve espectacular O sea muy buenos efectos de batalla Nada que envidiar otras skins de temporada Y pues acá también este es su último poder Donde fragmente el suelo Y aparece una especie de suelo erosionado Que hace daño progresivo a los personajes Que se encuentren dentro de ese área Ya sean Crips Ya sean héroes del equipo enemigo Lo que fuese Pero igual se ve genial O sea se ve realmente excelente Muy buenos efectos visuales Se ve muy genial Sobre todo para poder utilizarlo Para poder tenerlo dentro del jueguito Para poder emplearlo en las partidas Que nosotros más querramos La verdad a mí sí me ha gustado mucho Sobre todo la adaptación que se ha hecho Con este personaje Los cambios que se han hecho En torno a su mismo diseño Misma apariencia Y pues también al sentido mismo Que se hace al héroe Al hacerlo un poquito más salvaje A poderle cambiar Desde su apariencia principal Sus poderes Yo lo veo genial A mí sí me gusta Le dar una puntuación De 7 sobre 10 Se ve genial O sea para hacer una skin nueva Se ve genial Se ve bastante cool Así que simplemente Habría que esperar A que esté disponible Para que la podamos tratar De obtener Dentro de MOBA Legends Ok Pues básicamente Renovando el diseño básico Que viene a ser el Aulus Que conocemos toda la vida Yo creo que se ve bastante genial Porque el Aulus Que conocemos Es este O sea Este Aulus de color rojo Que vean No tiene gran armadura Su diseño es Bueno El clásico Aulus de siempre O sea Es un guerrerito Descalzo Y con su martillo Pero la adaptación Que se le está haciendo Es mucho mejor O sea Comparen esto Con la adaptación Que les acabo de mostrar El martillo es mejor La armadura es mejor La misma personalidad Del personaje Se ve muchísimo 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 mejor Así que Como les digo Simplemente Nos quedaría esperar Para que puedan lanzarla Y pues simplemente Disfrutar eso Ok Así que vamos a ir A jugar una partidita Dentro del modo coliseo Como saben Siempre cada noticia Viene con una partida Que el modo coliseo Se me atroba la lengua Se me atroba la lengua A veces pasa A veces pasa Vamos a jugar una partidita A ver que sale Y pues a darle con todo Ok Sería genial que nos toque Aulus Para justo empalmaros Estamos hablando de él Y sería genial Que nos vuelva a tocar Con el hombrito Pero vamos a ver Ok Uy Acá está mi amigo Goku Con Super Saiyan No Este no es Goku Es Vegito creo O si Es Goku No es Vegito Es Vegito no Si No Gogeta Uno de esos dos Ya No es Vegito No Gogeta es Porque si no tendría Los arcillos Es Vegito Han hecho Fusión Vamos a tirar Los dados Saber Luo Yi No nos ha tocado Aulus Bueno no pasa nada Que es esto Kagura A ver Notablemente Aquí Luo Yi Es mejor O sea no vamos a entrar En discusiones Vamos con Luo Yi O sea Por mucho Y de largo Luo Yi Es Mil veces mejor Que Que los otros Para el modo coliseo O sea al menos acá Que vamos a aplicar Tiempo de control Que la gente va a estar junta Además todos somos magos O sea si se dan cuenta Todos somos magos Así que bueno Puede ser una fortaleza También puede ser una debilidad Pero todos tenemos también Tiempo de control Kagura tiene tiempo de control Nosotros tenemos tiempo de control Gorda también Bexana también Saber también Entonces ganamos rápido Ganamos rápido Y listo Ya Hay que usar eso como fortaleza Tenemos ráfaga también Si Está bastante cool Ok así que Vamos a ver que nos depara El destino A ver que hay Novaria Cecilion Farsa Joy Bueno ya También son todos magos Excepto el saber Hay que armarse un poquito De defensa Física creo Porque saber Se la va a pasar De maravilla O sea Nos va a querer matar a todos Si es que puede Si es que le dejamos Ok Vamos muchachos Compramos el librito Para poder estar peleando Todo el rato Su botita Este Un poquito de bidú Y vamos a pelear Ya Dos veces la segunda Una vez la primera Genial Corre hija mía Corre 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 Alas Novaria nos ha marcado Nos ha lanzado Ya le lanzó su bola Acá A la Bexana Cuidado A ver A ver A ver Vamos a esperar Con calma Calma Paciencia Y buen humor Au caramba Maldita Novaria O sea Novaria baja feo Nomás Lo peor es que tiene Mucho rango Ya muerto Lo bueno es que Hacemos buen daño Cuidado 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 con la Joy Nada Empezó a cantar Consult Más penetración Y más daño Vamos No voy a caminar mucho Genial Ay Qué pesados Cuidado con ese saber Cuidado con ese saber Leon Uy Sería bacán Que se pudieran chocar Poderes Se han puesto a pensar Digamos El ulti de Xavier Con el ulti de Gord O sea Ya cool Muerto Otra vez Esta condenada No mira Qué atorrante Esa vexana En vez de darle Al necesitado Se lo agarra ella La gente es egoísta En este juego Esa Joy Tenemos que matarla Bien muerta Bien muerta Y ya Vamos 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 Cuidado Muerto Muerto Solito se ha metido Él Solito se ha metido Al campo de fuerza Hola Bien Cecilio Muerto Esto va a doler Ya Uff Uff No se ha matado Una cuchilla Del saber Ya Pero hemos Tumbo torre No importa La novaria Es la que está Fastidiando Harto Y no muere O sea Lo peor es eso No muere Vamos No lo he llevado Javier Creo que está FK Bueno ya me lo traje Cuidado con saber Muerto Cuidado Cuidado Ya Que ya muere Esa tontera Mucho ya Fastidia Este es a Joy Mira Está esperando Quiere cantar Muerta Quiere hacer Concierto Ay Crap Con el saber Se la está pasando De De lo mejor Porque Nadie tiene Defensa física O sea ¿Quién tiene? La cagura Un poquito Ese la está pasando De lo lindo Espérate Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Vamos a poner Vamos a poner Esto Nos bajó buena vida Buena Bien Bien Les hemos entrado Bien Cuidado Cuidado con el Ceci Cuidado con el Ceci De cerca No hace nada De lejos Recién puede hacer algo Uff Me va a matar Esta novaria ¿Por qué me aguantó El Cecilion? Ah la novaria Se arma escuda Atenea Que rata No Necesito más daño Tiene que doler Lo que pongamos Sabier tiene que meter Ulti Sabier Mete ulti Mete ulti Los Crips Sabier No lo pienses Mete ulti Los Crips Viejo Ya está Bacán Genial 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 Uff Au Caramba Ahí está Novaria va a disparar Cuidado Ahí está Ahí está la Joy Muerta Le hemos anulado Ay maldita sea Le hemos anulado Ulti Pero se ha tepeado Mátalo Mátalo Bien Lo mató Le hemos anulado Ulti ¿Han visto? Como anular De Ulti A Saber Con Ráfaga Pero por qué nos hace Tanto daño Bueno Obviamente El Saber ¿No? No Creo que voy a esperar Voy a esperar A tener La Gema Verde Ya Vamos a esperar Mejor Mejor Falta poquito Falta poquito Ya está Cristal Sagrado Y ahora sí Nos vamos a poner Penetración Como Dios manda Aguja Divina Aunque ya tenemos Un poquito ¿Saben? Sanovaria Caramba Es la que más fastidia Muerta La Novaria Es la que más molesta Desde atrás Es la que molesta Y molesta Se ha armado Plan Support Ahí está la Joy Se va a venir Mira Se agarra La curación Se agarra La curación Esa vexana Qué egoísta Caramba La gente es así ¿Cómo tienen tanta ráfaga? ¿Qué diablos? Bien Le hemos bajado Buena vida Le hemos bajado Muy buena vida Bien Se ha bajado Por fin Es la Novaria Se ha comprado Penetración Ajá Gord Tiene penetración Qué bueno ¿Cómo se la papea? Pues usamos En contra Su escudo O sea A favor nuestro Xavier Te van a matar Viejo Te van a lanzar Palomazos Y te vas a morir No Ha debido Estunearlo O sea En vez de moverse Ha debido lanzarle La primera Y después la segunda Al toque Y se hubiera podido Bajar Ahora vamos Con Vexana ¿Ya? ¿No se ha visto? Ya me fui Ya me fui Ya no estoy aquí Bien Ya han bajado La Vexana Estamos en problemas Bien Novaria va a atacar Cuidado Ahí está Podría chapar Chavo Se ha escapado Con su paloma Saber está happy A 20 kills Como no tenemos armadura Feliz pues Este el hombre A ver Vamos Vamos acá para ayudar El problema son estas dos Esta novaria de miércoles Y esta joy También Muere caramba Ya ganemos de una vez Ganamos Listo Esa novaria Como ha fastidiado Desde atrás A bien Ha cargado desde atrás Bien Ha molestado Ha fastidiado Hecho daño Bien 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 molestadito Bien Bien jugado La verdad Bien jugó la novaria O sea Si hubiera esto en mi equipo Hubiera sido genial Pero bueno Cosas que pasan Así que nada muchachos Espero que les haya gustado el video Que les haya servido Solo de un siguiente Para el canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!